Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con un gran gusto. Hoy es viernes, ya 21 de abril. Hay muchísimas cosas que informarles, pero por supuesto, darle a conocer también de este gran compromiso que tiene MVM Televisión con todos los sectores. Uno de ellos, los niños, los niños oaxaqueños. Y fíjese, antes de iniciar el programa Espacio Ciudadano, le quiero dar a conocer lo que está preparando MVM Televisión. Esta es una invitación para que usted, padre de familia, lleve a sus hijitos este próximo 29 de abril a la Plaza de la Danza, porque se está preparando un evento grande, un evento magno para agasajar a estos niños y niñas oaxaqueños. Pues resulta que ahí en la en la explanada de la danza ver espectáculos de payasos, espectáculos aéreos y le entrega, por supuesto, de juguetes a todos estos chiquitines. Así que le hago la más cordial invitación para que a partir de las 11 de la mañana se dé usted cita ahí en la Plaza de la Danza. Es muy fácil llegar a ella, tanto por la calle de Morelos, Independencia. Puede usted acceder a este punto de la ciudad de Oaxaca. Le aseguro que no se va a arrepentir. Y sus hijitos van a estar muy contentos con este evento que prepara MVM Televisión, cinco años contigo. Y bueno, auditorio, ¿qué le comento? Hoy teníamos de invitado al dirigente de la Federación de Obrero Revolucionaria de la Agrupación Sindical de la República Mexicana, el sindicato conocido como Foras, este sindicato que agrupa a conductores del transporte público en la ciudad de Oaxaca y que desde el mes de febrero, pues, iniciaron una huelga en demanda de mejoras laborales, por supuesto, entre ellas el aumento salarial. Se disculpó conmigo el señor Ubaldo García Foriacerí porque no es posible estar al mismo tiempo en dos lugares. Había hecho el compromiso de acompañarnos aquí en Espacio Ciudadano, pero por negociaciones que tuvieron anoche, hoy se requería su presencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y en este momento, pues, están precisamente tratando de ajustar y reafinar este tema para llegar a una solución al tema de la huelga. Sin embargo, amablemente nos concedió una entrevista telefónica. Él no está de acuerdo precisamente con la forma en que se llegó a esta, pues, a esta negociación. Dice que fueron forzados, fueron obligados a aceptar todas las condiciones que les impusieron. Y, bueno, por ahí acusa a representantes del gobierno del estado y, por supuesto, de la empresa camionera Choferes del Sur. Nos habla sobre este panorama complejo que hay en Oaxaca. El sistema del transporte público es uno de los más deficientes que hay en el país. Y, bueno, él ve la necesidad de reestructurar este sistema de transporte y desmiente al mismo tiempo a los empresarios que acusan a quienes dirigen este movimiento huelguista de querer beneficiarse obteniendo, pues, otra concesión. Vamos a ver qué es lo que nos comenta Ubaldo González Foriasteri. Él es dirigente de la Federación Obrero Revolucionario que agrupa al Sindicato de la República Mexicana, mejor conocido como Foras RM. Esto es lo que nos comentó hace algunos instantes, momentos antes de entrar precisamente a esta reunión que se está realizando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, entre representantes del gobierno, la empresa camionera y, por supuesto, los trabajadores que hasta este momento, bueno, pues, siguen en paro de actividades. Se espera que, si la situación es favorable, el día de mañana estén ya reanudando actividades. Vamos a ver qué es lo que nos dice Ubaldo González. Ubaldo González Foriasteri, muy buenos días. Forasieri, don Juan. Forasieri. Buenos días. Juan Antonio Ilescas, del programa Espacio Ciudadano, licenciado Ubaldo. Saludándole con gusto y solicitándole, por favor, nos ponga al tanto de cómo va este tema de la huelga por parte de los conductores de la línea Choferes del Sur. Sí, don Juan, mire, le informo. Se supone que el día de ayer, alrededor de las casi dos de la mañana, se llegó a un supuesto acuerdo, a un supuesto convenio con el fin de levantar la huelga, lo cual todavía no sucede, porque hoy a las once de la mañana hay que estar en conciliación arbitraje para ratificar ese supuesto convenio y llegar a un acuerdo para la entrega de las instalaciones y terminar con la huelga. La realidad es que para nosotros no es un acuerdo satisfactorio. Sí manifiesto que fuimos prácticamente presionados para llegar a la firma de este convenio por el interés, por un lado, del Estado de reabrir esa empresa, de hacer funcionar una cantidad de trabajadores mínima que estaba sosteniendo la huelga a base de sacrificio del frío, de la lluvia, de carencia de alimentos, y que en determinado momento a nosotros nos lleva al punto de liberar la huelga con el objeto de liberar a estos compañeros y darles tranquilidad, siempre y cuando el día de hoy realmente se paguen los salarios caídos y que les garantice su trabajo para que regresen de inmediato a trabajar. Déjeme hacer una pausa, licenciado Waldo. ¿Quién los presiona? ¿Quién sometió a presión? La presión se ejerció desde el día de ayer por parte incluso de las instituciones del gobierno disfrazándonos tal vez un poquito el hecho de que había una reconciliación con la empresa y la empresa llegó a la negociación pero no llegó a reconciliar, llegó a revisar el convenio y a modificar términos del convenio que en determinados momentos ya no eran ajustables cuando se supone que habían aceptado el convenio como estaba dado. Y una cuestión que interviene en esto es la irrelevante posición de parte de la empresa de impedir que el sindicato funcione como debe porque sigue impidiendo que las cuotas sindicales sean recabadas por parte de ellos, que se cumpla con la vida sindical y que entreguen las prestaciones de ley a los trabajadores. Esto no está bien definido y por eso pienso yo que la huelga puede ser que no se levante porque el día de hoy no hay un compromiso de pago de salarios caídos y así mismo la garantía de que hoy mismo o mañana mismo a más tardar empiecen a trabajar los huelguistas. Entiendo, licenciado Ubaldo, que entonces los trabajadores que estaban participando en esta suspensión de actividades no están de acuerdo en las negociaciones de cómo se llevaron a cabo. Yo no estoy de acuerdo, don Juan, porque no hay una garantía real de que van a ser respetados sus derechos. Y tal vez así que hubo un grupo que llevaron también de trabajadores a esta reunión en franca oposición con nosotros en esta reunión. ¿Tratando de romper la huelga? Pues no se manejó esto en esa noche de romper la huelga, pero sí de un divisionismo total en contra del sindicato. ¿Cuál es el siguiente paso, entonces, esperar las negociaciones que tienen hoy en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje? Los más que esperar negociaciones es el cumplimiento de este convenio que garantice en práctica y especialmente la reinstalación de los trabajadores y la reinstalación en sus puestos, que se nos digan con quién van a trabajar y a qué hora van a empezar a trabajar. Si esto no se garantiza para la gente, no se pueda levantar esta huelga. Sabemos que las condiciones en las que trabajan los conductores del sistema del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca no son las más apropiadas. ¿Habría posibilidad de hacer una recomposición en cuanto a los horarios laborales? Es indispensable trabajar en eso. Yo propuse un proyecto de trabajo de reingeniería en el transporte en el Estado, pero realmente creo que no se ha tomado en cuenta. El transporte es pésimo en esta ciudad. El servicio es pésimo. La gente viaja insegura en los camiones. Y sobre todo los camiones de esta empresa están en pésimo estado mecánico. Tan es así que los trabajadores que se supone que tienen que ingresar a trabajar ni siquiera tienen unidades en estado mecánico correcto para poder prestar el servicio a partir de mañana. ¿En qué porcentaje habría que reestructurar el sistema de transporte público? Digo, ¿cuántas unidades están en condiciones realmente de proporcionar este servicio a la ciudadanía? Pues yo considero que en el aspecto de choferes del sur y de urbanos de Oaxaca no hay arriba del 15% de unidades en perfecto estado, por decirlo así. Los empresarios transportistas habían hecho declaraciones en el sentido de que esta huelga tenía la intención de buscar por parte de quienes la administraban la posibilidad de tener una nueva concesión, abrir una nueva línea camionera. ¿Qué hay de esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo lo dudo mucho porque es obvio que las autoridades le han dado el proteccionismo a la empresa en términos generales, hablando tanto de Cambiani como de todos los socios, porque ellos prometieron y había un acuerdo de la Junta de detener el 60% de las unidades y nunca las detuvieron para favorecer la huelga. Entonces aquí la intención es que siga el servicio en pésimas condiciones en esta ciudad. Entonces, en síntesis, ¿qué nos espera para los próximos días, licenciado Ubaldo? Pues más que los próximos días, a partir de hoy a las 11 de la mañana en conciliación de arbitraje, tendremos la certeza de si va a cumplir la empresa con reinstalar a los trabajadores y pagar sus salarios caídos. Lo demás prácticamente queda en el aire, no hay una garantía de que se cumpla, porque estamos viéndolo así, pero si no hay garantía de regresar a trabajar y pagar salarios caídos, no sé si se pueda levantar la huelga. ¿Hay un estimado de qué cantidad de dinero tendría que pagar esta empresa a los trabajadores? Pues mire, no tengo ahorita la cantidad exacta, pero yo siento que en salarios caídos tendrá que andar alrededor de unos 500 mil pesos en salarios caídos. Salarios caídos. Licenciado Ubaldo, ¿algo más que usted quiera agregarnos? Pues decepcionado, decepcionado, porque creo que es la primera vez que se trata de ejercer el derecho en el Estado de Oaxaca, limpiamente cumpliendo con la ley sin crear problemas a la sociedad y nos dan un plumazo, nos hacen a un lado. Ahora entiendo por qué las grandes masas que se manifiestan en el Estado de Oaxaca todos los días están en contra de lo que sucede en la ciudad, porque nadie les resuelve. Oiga, complicado ir contra el pulpo camionero entonces. Muy complicado, definitivamente, y sobre todo favorecidos en todos los aspectos, a pesar de que pasan encima de la humildad, de la pobreza y de la necesidad de su oferido. Licenciado Ubaldo, le agradezco muchísimo su tiempo para Espacio Ciudadano. Seguimos pendientes de este tema y esperamos tener resultados de estas pláticas que van a tener en unos instantes más en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Le agradezco, Juan, y discúlpase por no asistir el día de hoy. No se preocupe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues qué le parece, Auditorio, y como en Espacio Ciudadano siempre buscamos las dos partes, también le queremos dar lectura precisamente a la información que difunde el gobierno del Estado en torno a este tema. Es un boletín tanto extenso, sin embargo, señala que tras un mes de huelga ha quedado superado el conflicto entre trabajadores y empresarios de las líneas de transporte choferes del sur y Tugdosa mediante la firma de un acuerdo de buena voluntad, así lo dice el gobierno, en donde el secretario de Vialidad y Transporte, ingeniero Javier García López, encabezó la mesa de negociación en colaboración del subsecretario de Desarrollo Político de la CEGUEGO, José Luis Echeverría Morales, superando así los problemas laborales para reiniciar la operación normal del servicio público de transporte en la ciudad de Oaxaca. Esto es lo que en su primer párrafo comenta el gobierno estatal en un comunicado, pero ya escuchamos a Ubaldo González, este representante de los trabajadores huelguistas, que señala que hoy no hay este viso de cumplimiento a las demandas laborales, la reinstalación de los trabajadores, el pago de salarios caídos y demás prestaciones a las que tienen derecho, pues lógicamente no van a regresar a laborar. Sigue entrampado, sigue complicado este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos inmediatamente a la señal 071 de Easy Espacio Ciudadano, un programa hecho especialmente para usted, para atender estos temas que tanto le preocupan. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 CC por Antarctica Films Argentina